Esta historia que vamos a narrar ocurrió en la ciudad de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Esta historia se denomina Tres Deseos. Esperamos que la disfruten. Con permiso. Manila, Juria y Avaricia. Tres de los pecados capitales que forman parte de nuestra vida cotidiana. Que debemos tener mucha fortaleza para lidiar con ellos. Les voy a contar la historia de Jeremías González. Edith, ¿alcanzas a llegar? Un hombre acaudalado de la región de San Pedro. Él se sentía asediado por las mujeres. Gracias a su fortuna. Saludos, espacete. Siempre anduvo rodeado de mujeres. Gracias. Vicios y el juego. No obstante, una racha de mala suerte iba mermando con su fortuna. Así como su salud, que también la han guiado. En cierta ocasión. Señor. Ah, no me lo agradezco. Déjame, por favor. No me lo agradezco. No me lo agradezco. No me lo agradezco. Toma. Aunque estoy peor o igual que tú. De algo te han de servir. Pues, sufres porque quieres, Jeremías. En tus manos está la solución. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿No lo adivina? Creo saber quién eres. Entonces, tú sabrás que puedo ofrecerte lo que más deseas. Claro, el genio de la lámpara. Y me concederás todos mis deseos, ¿no es así? ¿Lo dudas? ¿Dudas tú de mi poder? No, pero... Entonces, ¿aceptas? Pero ya sé lo que me vas a pedir. ¿Pero qué te parece si... Te pido mis deseos. Y después, me dices tu precio. Eres... Insolente. Jeremías. Tranquilo. Discípulo mío. ¿Está bien? Dime tus deseos. Primero. Juventud y vida eterna. Unilario. El segundo. Dinero suficiente en mis bolsillos para que nada me falte. Lo original. Y por último. Mi alma no es negociable y solo a mí me pertenece. ¿Aceptas? Eres inteligente, Jeremías. Pero... Está bien. Sí. Ahora, yo te diré mi precio. Por tu enfermedad, te quedan solo cinco días de vida. Pero, pues, como yo no puedo llevar de tu alma... Saludos, Dania. Tendrás que entregarme... Tendrás que entregarme... El de tres mujeres, cascas. Inocentes. ¿Asesinarlas? No. Tendrás que infringirles la más cruel de las torturas. ¿Qué tanto? Que ellas estén morir. Sí, que tú las asesinas. ¿Qué tal? ¿Aceptas? Está bien. Pero puedo confiar en ti. Claro que lo tienes. Ya nos conocemos. A partir de ese momento, Jeremías se dedicó a buscar en las plazuelas y en las iglesias a tres doncellas, castas e inocentes. Las mujeres, que acompañadas por sus chaperonas o madres, acudían a esos lugares. Haciendo gala de sus dotes de conquista, una a una, las fue llevando a su departamento de solteros. Llegando allí. Y disfrutando de sus deliquios amorosos. Gracias, Tania. Con engaños, las llevaba hacia el sótano. En donde las amordazaban. Cosía sus labios. Para que no pudieran gritar. Cortaba sus párpados. Para que pudieran ver el martirio en cual eran víctimas. Hacían cortes en varias partes de su cuerpo. Clara su cuerpo. Por favor, que no se pueden ver el martirio. Y no, no se han apelado. Quiero decir el martirio. Quiero que no se ha apelado. Es que, es que... Es que, es que vamos aいる aquí mismo. ¿Quién es aquí que hay en la muralla? Si. ¿Quién es aquí mismo? Es que está buscando. ¿Quién es ahí? Mi, ¿Quién es aquí? 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 Ponía gotas de ácido clorídico en todo su cuerpo, causando llagas dolorosas. Ponía plomo derretido en cada una de sus heridas, incluso les daba de beber aceite hirviendo, para que les quemara por lento, ellas, al no aguantar tanto martirio, morían instantáneamente. Cuando cumplió con su cometido, Jerez Díaz gritó a la nada, ¡He cumplido! ¡He cumplido! ¡Ahora te toca a ti! No hubo respuesta. Debido a su enfermedad, Jerez Díaz cayó agonizante. Y en su lecho de muerte, vio a aquella siniestra figura, y con el último aliento que le quedaba, le dijo, ¡Tú me engañaste! ¡Tú me engañaste! No, yo no engañaste, pero para vivir eternamente, tienes que morir. ¡ lefta, sobrevivis! ¡Volverme! 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 Jeremías murió en aquel lecho su madre cumpliendo con la tradición puso tres monedas en sus bolsillos para el viaje al más allá pero aún la gente de San Pedro asegura en el panteón municipal han escuchado alaridos y gemidos en una tumba de un tal Jeremías González a lo mejor habrá que exhumarlo después de todo se han de haber cumplido sus deseos juventud y vida eterna dinero suficiente en los bolsillos ¿en qué puede gastar estando en la tumba? y el alma que no le dará a nadie y vagará eterna y perdidamente ¿les gustaría comprobarlo? visiten ese lugar está en la tumba